Muchísimas gracias compañeros de HCH Televisión Digital, junto a la Lemos continuamos con el recorrido de los barrios y colonias de la capital de la república. Aquí estamos en el sector 2 del acto, ¿cuál es su nombre? Hansi Godoy. Don Hansi, ¿cuál es el problema que tienen? Bueno, como usted mira esta calle desde 1982, que nosotros nos pasamos a vivir acá, esta colonia, esta calle nunca ha sido arreglada, ha desaparecido todo el pavimento. ¿Por qué tanto descuido? Pregúntale a las autoridades, que aquí no, ¿será que no pagamos impuestos? ¿Será que, como dicen, que esta colonia la dieron en el tiempo del Partido Liberal, entonces no hay que arreglarle al Partido Liberal? Tal vez será eso. O también otra cosa, que aquí no tenemos, aquí no, mire cuántos carros hay aquí, ¿ve? Aquí hay varios parqueos que están llenos, y todos nos sacan la tasa municipal. Entonces, y no nos arreglan las calles. Cuando, ayer vinieron que iban a mandar máquinas, pero mire, si las máquinas tienen que empezar temprano, son las 8 y 15 y nada. Pero ni las máquinas de afeitar mandan acá, y le andan prometiendo máquinas, eso es lo que no nos gusta, que engañen a la gente. ¿Cuál es su nombre, señor? Julio César Martínez. Don Julio César Martínez, ¿usted hace cuánto vive aquí en el sector 2? Desde el 1982 estamos acá. Ya dijita, ¿y el problema de la calle persiste? Persiste todo el tiempo, fíjese, nosotros pagamos acá impuestos y toda cosa, ¿verdad? Sinceramente, aquí teníamos un patronato y nosotros incluso nos reunimos. ¿Funciona ese patronato? Ya no, ya no, sinceramente, yo creo que ya no, porque sinceramente nunca nos convocaron a ninguna reunión ni nada por el estilo. Pero yo lo que miraba era que de repente, aquí el patronato siempre estuvo pendiente, pero esa calle nos abandonaron, sinceramente. Y sacamos firmas y todas cosas, sinceramente, las mandamos al distrito y todas cosas, pero nunca nos funcionó. Bueno, aquí es la capital y las calles, no los son puentes, ¿cuál es su nombre? Leonidas Vázquez. Don Leonidas Vázquez, ¿usted también es vecino de este sector? Sí, soy vecino de este sector, tengo 18 años de vivir por acá, aquí trabajo. Bueno, y el problema es que estamos viendo cunetas sucias también, en mal estado. Mira, aquí tenemos un problema que de toda la calle nos sirve, aquí pasan carros del estado, como son altos ellos brincan bien, pero aquí cuando se anda un carrito pequeño, aquí se quiebran todos los repuestos, viera. Y cuando llueve, ¿cómo es aquí? Uy, aquí es lo de hacer y cuando está el verano es el polvo, que no lo aguanta, la gente tiene que enfermarse. Y a días es esto y ojalá que manden máquinas, porque en realidad aquí se pagan impuestos y nada, nada que... Pero la gente anda bien elegante en estos sectores, va bien bonito. Sí, bien bonito en el momento, pero ya cuando llueve tiene los zapatos sucios, hermano, ya no se puede ir a una oficina y a trabajar, porque no va a creer, mire, usted puede ver los paches, todo esto aquí, mire, hace tiempo y aquí, como le digo, se pagan impuestos y aquí no se ve nada, que regresen algo. Ah, pero ya viene la campaña. Ah, sí, pues la campaña sí lo vamos a ver, para que ellos solo vienen a ofrecer, pero después ya no se vuelven a ver. Es la realidad prácticamente en todos los barrios y colonias y los amigos de Lato de Medio, aquí en la capital de la república, Sector 2, le hacen un llamado a la corporación municipal, a esos regidores que tienen salarios de 175 mil empiras y que tienen metida a toda la familia ahí en las regidurías y que prácticamente no hacen nada por la población, que van a buscar reelección también. Pero aquí, en los barrios y colonias, se van a tener que ver las caras con todos los vecinos. Pasamos al estudio principal con nuestro compañero Alan Lemus.